Dios sea bendito, buenos días. Hoy los saludamos aquí desde el Monasterio de la Visitación, uniéndonos todos al tercer día de la novena, en el cual reflexionaremos sobre el amor, el amor trinitario, y en especial el amor en las familias. Vamos a iniciar entonces nuestra novena con la oración para todos los días. Oh eterno Padre, divino Espíritu, mi Dios, uno en esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer, y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este deidífico corazón, la conversión de todos los hombres y que los llenes de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Día tercero. En este día tercero vamos a meditar desde el Santo Evangelio en San Juan capítulo 13, versículo 34-35 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este tercer día vamos a meditar sobre el amor y la perfección del amor se da en la Santísima Trinidad. Es la única razón de nuestra existencia, el amor. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos a amar, a enseñarnos que procede del Padre, que lo ama y que a pesar de amarlo tanto, lo envía para salvarnos a nosotros. Y que está el Espíritu Santo, que es la unión perfecta entre Él y el Padre. Y nace el Espíritu Santo. Y entre ninguno de los tres hay como posición, primero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son perfectamente iguales y perfectamente Dios, uno y trino, y ninguno es más o menos. Los tres son omnipotentes y grandes. con la misma grandeza. Mientras que nosotros en nuestra familia a veces queremos siempre sobresalir, siempre estar arriba, siempre como que yo salga y quisiera ser lo mejor. Y a veces nosotros en la familia nos enseñan que debes ser el primero, debes ser el mejor, debes, debes, debes. Y a veces nos enseñan como nos decían nuestros señores en la palabra, amarnos los unos a los otros, pero con un amor de donación, como nos lo enseña la Santísima Trinidad. Porque a veces simplemente queremos ser los primeros. Y no se trata de ser los primeros, sino de donarnos, de ser, de cumplir nuestra misión, que es darnos, porque para eso fuimos creados, para mostrar el amor de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y tenemos dentro de nosotros la inhabitación de la Santísima Trinidad. O sea, tenemos el sello del amor. Y ese sello del amor nos debería llevar a amar hasta darnos. Y a veces nos preguntamos cuál sería como la representación perfecta de la Santísima Trinidad. porque nosotros somos muy visuales y queremos signos, símbolos y queremos ver, tocar. Pero la perfecta, digamos, imagen que nos dio nuestro Señor Jesucristo es Él en la cruz, donándose y dándose. Y allí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y allí, hasta que no dio su última gota de sangre y dejó abrir su corazón y estaban los tres actuando. Lo entregó todo. Y a veces nosotros queremos simplemente pedir, pedir que me den, que me den, que me den. Y yo no donarme. Y yo nací para donarme. Y en la familia nosotros deberíamos amar al Padre, a nuestra madre. Y nosotros como hijos deberíamos también donarnos. y saber que el otro hermano que pertenece a otra familia también está llamado a ser parte de nuestra familia, pero de nuestra familia por nuestro Señor Jesucristo. O sea, debemos ser un símbolo viviente del amor de Dios en donación y en amor y en entrega y en no esperar que nos den, sino dar. Dar porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo a abrir nuestros ojos y a dejarnos ver que como les decía, que somos imagen y semejanza de Dios y Dios simplemente es donación perfecta. Y así nos va a llegar la verdadera felicidad y alegría en nuestra vida porque no es como nos enseña ahora el mundo de ser, mejor dicho, representativos del poder, del tener, del placer. No, eso simplemente genera más vacío. Es un darse y donarse para en verdad sentir ese juego de amor del Espíritu Santo y sentir esa unión con el Padre, el Hijo. Y claro, como estamos con ellos dos, el Espíritu Santo está haciendo explosión de amor y podemos en verdad empezar a vivir un cielo desde aquí en la tierra. Entonces, pidámosle a nuestro Dios un vitrino que venga y el que ya vive en nosotros nos haga consciente y que podamos en verdad llegar a cumplir nuestra misión y poder desde aquí vivir el cielo y sentirnos tan felices que ya cuando Él nos llame de pasar de esta realidad a pasar a encontrarnos con Él estemos ya listos porque lo conocemos y porque nos podemos dar y donar por el otro. Bueno, que el Señor nos ayude, que nos ayude a cumplir esta misión y a cumplir esto tan lindo que Él pone en nuestro corazón de ser una imagen y semejanza de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a proseguir con los gozos. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón para dar paz y perdón al que llega arrepentido, escucha pues el gemido que eleva el alma, entre tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena, y por esto el alma llena de gratitud, entona un canto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión, que por los hombres ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida, por esto el alma afligida cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entrevierto costado brota a torrentes la vida, en él encuentra acogida el triste, el desamparado, por eso el que te ha gustado dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no tan solo el costado la crueldanza desgarró, a tu corazón llegó dejándolo atravesado. Oh, cuánto Jesús amado te debe mi alma, por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí, en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda Jesús amante el más sabroso alimento. Eres de amor el portento que asombra al mundo y por tanto. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte? Señor, por buscar la criatura, venga pues toda la alma pura y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa contricción te busquen los pecadores. Escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Oración final. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de toda la adoración de los ángeles y de los hombres. Por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto. Te alabo con las lenguas de todas las criaturas. Te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dios los bendiga. Feliz día.